Mas Thing Bien chicos llegamos al final de la programación de kpop music desde el summer Kpop party espero que se hayan de los divertidos igual que nosotros, ha sido un día muy especial hemos conocido a grandes personajes que invitan a sus artistas sus idols favoritos, espero que nos sigan viendo mañana porque traeremos más de las mejores canciones de K-pop, nos despedimos y les dejamos la canción de Bill de Super Junior